Que yo misma preparé en casa de mis vecinas Que yo misma preparé en casa de mis vecinas Esta noche me la bebe, que es nochete y me quiera Esta noche me la bebe, que es nochete y me quiera No va que a mi corral, te deje la puerta abierta Y estoy despacito pa' que te hagan desviar No va que a mi corral, te deje la puerta abierta Y estoy despacito pa' que te hagan desviar Esta noche me la bebe, que es nochete y me quiera Esta noche me la bebe, que es nochete y me quiera No va que a mi corral, te deje la puerta abierta ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Baldísimo!